Muchísimas gracias y empezar pidiendo disculpas a vosotros los medios de comunicación por esta espera que estáis sufriendo. Pues una situación que para nosotros es anormal porque entendemos que al final el grupo que sustenta al Gobierno es quien tiene que cerrar este turno de comparecencias. Nosotros esto solo podemos ahora mismo encuadrar en la sorbebia del Partido Socialista que no acepta que el cambio ha llegado a Extremadura, que no acepta que el cambio también ha llegado a esta Asamblea de Extremadura. Cambio que se produjo en la comparecencia de valoración del discurso de investidura de la por entonces candidata, hoy presenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, donde el Grupo Parlamentario Popular cerró ese orden de comparecencias, algo que entendíamos que iba a entrar ya dentro de la normalidad del funcionamiento de esta Cámara. Vemos que el Partido Socialista, con su soberbia, sigue intentando no aceptar que ese cambio ha llegado y que hoy la ronda de Junta de Portavoces tendría que cerrar también el grupo mayoritario que sustenta al Gobierno, que es el Grupo Parlamentario Popular. Porque tendemos que entrar en la normalidad que después de la valoración de los grupos y de los mensajes que se puedan lanzar, sea el grupo que sustenta al Gobierno el que pueda matizar, explicar o contestar a cualquier cuestión o cualquier crítico o aportación que desde los diferentes grupos de la oposición se pueda realizar. No entendemos el cambio de postura del Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, donde sí aceptó ese cambio para la valoración del debate de investidura. Hoy lo ha querido plantear en la Junta de Portavoces. Entendemos que no es el órgano para hablar este tipo de cuestiones y se ha plantado a comparecer ante todos ustedes en la sala de prensa.